Bueno pues, es Copa Los Alentados con este que dice el Crimes, Copa Max, Copa Ricky, Copa Motero, y échale copa. Mi pasión hacer billetes, con la mirada hacia el frente, con la ayuda de mi gente, aunque he sido independiente, nunca le tomo más riesgo, ni hay que coretear el peso, por lo mío no lo pienso, con gusto me meto alrededor. No me olvido de esos tiempos, cuando me nombraron presos, me llevaron de regreso, pero aquí andamos de nuevo, regresamos y más fuertes, y aumentando los billetes, cada día soma los clientes que depositan mis cheques. Ya que a todos le buscamos, y si se caiga trabajo, lo que pidan lo entregamos todo, todo garantizado. Con el enemigo, mi cuñado, y mi copa es mentado, vieran como le peleamos, las cosas se fueron dando. Y los lucos sabemos darnos, pa' pasearnos en buen carros, en el ley donde he mirado, la champaña destapando. También me gusta privado, compro colección tocando, siempre bien acompañado, y buen cigarro en la mano. Por ahí paso a retirarme, solo quiero recordarles, que a mí me apodan el crimen, y no me dejo de nadie. Por algo así me dicen, ahí lo dejo que adivinen, y aquí seguiremos irnos atendiendo bien los business. ¡Gracias!